Sienta en mi cama Es martes son casi las doce y se cortó la llamada Sobre o me escribirás mañana Llevan siete meses llenos de ansias Y ahora en solo uno te veré la cara Yo siempre tan flaca, ahora te diré No sé cómo llegar a quedarme callada Cuando te vea besando a otra mujer muerta por dentro Pero no lo hablaré ¿Cuál será nuestro acuerdo? Amor o amistad O la borrosa línea que anda a la mitad ¿Cuál será nuestro acuerdo? Porque hoy os preguntarán Que no sentimos nada y no hay otra verdad En nuestra historia imposible Se prolongará por mi maldito Porque amarme no lo lograrás Cuando oigo tu voz Se vuelve indistinguible en mi alrededor ¿Qué podría ser peor? Que un mejor amigo te ofrezca cariño Y en todas no sabe que tú en un instante dirías que sí No sé si seguir torturándome así ¿Con qué derecho me quejó? Lo que apareceré Lo que apareceré Que tengo cerca pero de lejos te admiraré ¿Cuál será nuestro acuerdo? Amor o amistad O la borrosa línea que anda a la mitad ¿Cuál será nuestro cuento? Porque hoy os preguntarán Que no sentimos nada y no hay otra verdad Y nuestra historia imposible Y nuestra historia imposible se prolongará Por mi maldito orgullo Amarme no lo lograrás Amarme no lo lograrás Por mi maldito orgullo Amarme no lo lograrás Intentaré Pero no sé si lograré Pero no sé si podré Próndete Saber cómo amarte Y nuestra historia imposible Se prolongará Por mi maldito orgullo Amarme no lo lograrás Por mi maldito orgullo Amarme no lo lograrás Por mi maldito orgullo Arrida Amarme no lo lograrás Amarme no lo lograrás Gracias.